Participa en el mecanismo de quejas y resolución de conflictos del proyecto GCF Visión Amazonía. Hola a todos y todas. Yo me llamo Salvador, pero mis vecinos me llaman Salva. Hoy he venido a contarles el mecanismo para formalizar una solicitud de información, sugerencia, queja o reclamo del proyecto GCF Visión Amazonía. Etapa 1. Primero, presenta tu solicitud. Habla y escribe a un miembro de la unidad de coordinación del proyecto GCF Visión Amazonía. Aseguraremos tu anonimato y respetaremos las formas de solución tradicionales de tu comunidad. Salva. ¿Quiénes integran la unidad de coordinación del proyecto GCF Visión Amazonía? El coordinador o coordinadora del proyecto, el líder técnico del producto 2, la líder técnica del producto 3, la especialista en género, la especialista en seguimiento y evaluación y el especialista administrativo. Segundo, usa nuestros canales de comunicación. Escribe al correo electrónico que ves en pantalla o completa el formulario de recepción de solicitudes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escaneando el código QR. El tiempo que nos tomaremos para darte respuesta es de 15 días hábiles. Salva. Si en la primera etapa no se resolvió la solicitud de información, sugerencia, queja o reclamo, ¿cuál es el paso a seguir? Acudir a las instancias de la etapa 2 del mecanismo. La solicitud de información, sugerencia, queja o reclamo se elevará al comité directivo del proyecto y, si es necesario, se llevará a instancias superiores hasta su resolución. Para tener en cuenta, el coordinador o coordinadora del proyecto podrá interactuar contigo, realizar entrevistas y reuniones para entender mejor tu solicitud de información, sugerencia, queja o reclamo para encontrar la mejor solución. Todas las solicitudes de información, sugerencias, quejas, reclamos, respuestas y resoluciones serán debidamente registradas para llevar un seguimiento adecuado. Una vez acordada una solución, se firmará un acuerdo. Los detalles se compartirán en informes de progreso y con las comunidades involucradas. Recuerda que siempre puedes contar con el Mecanismo de Reparación Independiente del Fondo Verde del Clima, GCF por sus siglas en inglés, quienes estarán disponibles para brindar asistencia en cualquier etapa del proyecto, incluso antes de presentar una solicitud de información, sugerencia, queja o reclamo. Queremos asegurarnos de que este proceso sea transparente, inclusivo y eficiente para todos y todas.